El otro día estaba viendo un episodio de Malcom en el de en medio. Estaba viendo un episodio de Malcom en el de en medio en el que su papá se va a la playa y vea unos güeyes así todos musculosos y así bien cabrón. Y yo dije, ¿qué se sentirá tener músculos? Entonces, me acordé que hace como seis meses... Hola, buenas tardes. Brandon, Rulo, gracias. El otro día, véanse. ¿Ustedes saben lo que es esto? Esto es un drag vest. Cuando te metes al agua y empiezas a nadar, cabrón, se te mete todo el agua en las bolsas para que se haga más difícil. Y yo dije, a huevo, mira, con esto, con esto mero voy a crecer pinches músculos bien cabrones. Mira nomás. Mira, me voy a poner pinche chaleco, cabrón, me voy a poner pinche chaleco. Ese es el chaleco antibalas. A ver, ay, cabrón, oye. Oye, esto está bien pinche pegadito nomás. ¿Qué es esta madre, güey? Está bien pegadita. Bueno, supongo que así debe ser, ¿no? Oye, esta madre está bien pegadita, cabrón. ¿Qué está pasando? ¿Te vas a ahogar? Huevos, me voy a ahogar. Yo sí sé nadar. Oye, esta madre está bien pegadita. Ya me siento bien fit. Hola, ¿cómo va, su W? ¿Cómo? Oye. Oye, no, ma... Esto es como un chaleco antibalas. A ver, alguien, tíreme un balazo ahorita. Una, dos, tres... Uy, no, ma... Oye,να... ¿Dasá está bien 같아요. Uy, no, ma... Uy, no, ma... Oye, tempero apa-aba yaало esto para hablar.